Durante la madrugada de este martes 29 de diciembre, el presidente Iván Duque anunció a través de sus redes sociales que el incremento del salario mínimo en el 2021 será de 3.5%, lo que dejará el valor de este pago por encima del millón de pesos colombianos. Según manifestó el mandatario, en total se ubicará en $1.014.980, salario mínimo mensual legal vigente $908.526, más auxilio de transporte $106.454. Duque aprovechó para afirmar que tal y cómo cumplió en campaña por primera vez en la historia de Colombia, el valor alcanzó el millón. En esa misma línea, el presidente también manifestó, es necesario mantener el equilibrio entre poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos. Recordemos que tanto empresarios como trabajadores no lograron llegar a un acuerdo en cuanto al porcentaje de incremento, lo que llevó a que la decisión fuera tomada por el mandatario colombiano.